Buenos días. Iniciamos el acto de entrega de los premios del cuarto concurso de microrrelatos Carmen Alborch. Un concurso con un perfil internacional que está cogiendo ritmo cada año y que no deja de ser sorprendente. Es uno de los concursos ya de referencia de literarios de microrrelatos en este país. O sea que felicidades a los premiados y a seguir avanzando. Y en nombre de todo el jurado pues que estamos desde luego encantados de participar en este ya prestigioso concurso. Empezamos con la primera obra que es un accessit. El título de la obra es Una cosa por otra. Recoge su autor, don Antonio Cortijo. Si tenemos en cuenta la cantidad abrumadora que puede llegar a asustar de más de 6.000 relatos, pues simplemente dar la gracia por lo bien que lo han hecho. No solo es dar un premio, sino darle visibilidad. El título es Por arte de magia y el autor es Ignacio López Soriano. Es una alegría que nos anima a seguir creando y a participar en futuras ocasiones en certámenes como este. El tercero de los accessit es una obra cuyo título es La gotera y el autor Enrique Mochón. En cuanto a que mi relato esté entre los premiados, solo decir que no me lo esperaba, que ha supuesto para mí un gran honor y que ha aumentado mi ganas de seguir escribiendo. Bueno, entramos ya en el Olimpo, en el segundo premio, con una obra titulada Magda. El autor es Javi Rumí. Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Ramón María del Valle Inclán, Miguel de Libes, todos ellos tienen algo en común. No fueron capaces de ganar el segundo premio en el concurso de microrelatos Carmen Alborg, organizado por la Fundación Montemadrid. El primer premio es una obra titulada Vidas Pasadas, con lo cual damos la bienvenida a Daniel Dilla, que es el autor. Me ha hecho una ilusión enorme recibir este premio porque seis mil veces he estado yo en esa preselección que nunca ha llegado. Agrandé la imagen, confirmé el hallazgo. La joya estaba en Wallapop. Respondí al anuncio y a la mañana siguiente mi mano tocaba un timbre. La felicidad de la escritura, la felicidad de la comunicación, la felicidad de lograr que tú como autor consigas algo que te guste, que encuentres la historia y que estés feliz con cómo la has plasmado, eso no tiene precio. Enhorabuena a todos los que han participado y agradecerles la respuesta a nuestra convocatoria, a nuestra llamada, y esperamos que este año sigan respondiendo con la misma cantidad y sobre todo con la misma calidad que han respondido en los años anteriores.